Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. México se luce ante Irak en el amistoso internacional. Jesús Gallardo se encargó de marcar el tercer gol del cuadro mexicano. El 4-0 llegó en el tiempo de compensación con un penalti ejecutado por Antuna. El jugador mexicano cobró con tranquilidad a la izquierda del guardameta que se lanzó al lado contrario. En la Copa del Mundo, México estará en el Grupo C junto a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Debutará el 22 de noviembre ante Polonia. Cuatro días después jugará ante Argentina y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el 30 de noviembre. Gallardo, Gallardo, gol de Vega, gol de México. De Vega que entró a la finira acostado prácticamente después de un centro de Gallardo. Que metió una notable corrida por la izquierda para matar la pelota al medio. Tres minutos y medio justamente del partido. Un golazo, la transición vertical de México. Rompió la estructura defensiva de Irak. Que por primera vez pudo salir un poquito del asedio y del fondo. Se adelantó y lo aprovechó México. Y vemos el centro de su Gallardo de Zurda. Perfecto para el hombre de las chivas de Guadalajara. Alexis Vega, el número 10. Que se tira por los dos pies hacia adelante para bloquear de alguna manera. ¡Pega! Termina con Chávez pegándole muy mal. Saque de arco, pero Gallardo por izquierda. Ya es una llave para México. Escurrinizo, Martín en centro de Gallardo. Gol. Será que lo de esquina se ha salvado de manera providencial. El equipo irá aquí. Garrar, lo van a travesar con la foco de cortada para Gallardo. Gallardo lo va. Levote, Herrera colocado. ¡Muy lo que hizo! ¡Garrar el chazán al corner! Será que lo destino por México. Muy bueno, está México. Hacía rato que no llegaba con tanto peligro el equipo mexicano. Allí con Herrera, el hombre del Houston Dynamo. La suelta en el momento justo esa pelota para Jesús Gallardo. El despeque sacando la pelota por encima del travesario. Tiro de esquina. Kevin Álvarez por derecho. Muy bien. A ver qué avisan. Ahí están los cambios. Escapa Antuna. Levanta la cabeza Antuna. Tiró el centro. ¡Funemori! ¡Gol! 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 En el mismo minuto del gol de Alexis Vega. En un replay del gol de Alexis Vega. Pero ahora por el sector derecho. La vez colgada hasta la última línea de Antuna. Centro rasante. Funemori que anticipa a sus zagueros y la clava en el techo del arco. ¡Funemori! Sí. ¡Funemori! Hizo el gol en México. Pero ahora por la derecha con el brujo Antuna. Tirado por ese sector metiendo el pelotazo rasante. Y presencia con la selección mexicana. Había que descocerla. Decíamos en la primera etapa si es que iba a tener la oportunidad de ingresar por Martín. Bueno, aquí está Funemori para el 2-0. Una coincidencia, Jaime. El minuto, la confección del gol y la aparición. En vez de Vega, que picó a... No sé dónde estaba Henry Martín en la acción del gol. Atención que escapa Antuna aquí, pelota larga sobre el área del arquero de Irán. Pero el gol fue idéntico al de Alexi Vega. Esta vez con Funemori. Efectivamente, Andrés. Y bueno, ahí está. No tan criticado Funemori que porque él sí. Y no el Chaquito Jiménez, etc. Ahí está. O debe hacerlo un centro delantero con goles. Y ahora vamos a ver cuál es la actitud de la selección mexicana en un panorama muy similar al que hubo en los primeros 45 minutos. Bueno, apareció el 9 de punta que no estuvo en el primer tiempo porque Henry Martín no dispuso de media ocasión rosa para convertir. Sí, me preguntaba qué estará pensando Henry Martín. En 45 minutos no tuvo ni una y Funemori la primera que toca la mete. Un grado de dificultad un poquito mayor me parece porque tenía el marcador más cerca. Pero bueno, es bueno para México y es bueno para el medizo porque todos estos jugadores están luchando por un puesto como titular en el once que va a salir frente a Polonia. Y el arco incluso más cerca, Nico Cantor. Era una definición más difícil, es verdad, que la de Alexis Vigal. ¿Terminó bien Funemori? Sí, Funemori muy bien. La logró puntuar hasta la ilusión óptica. Hacía parecer que había pegado la parte externa de la red. Entró y salió la pelota con tanta violencia con ese puntito que le metió con el botín derecho Funemori en el primer par de la región. Si uno tuviese que inventar lo que está pensando, las cámaras de televisión lo toman al Tata Martín o sonriendo junto a su cuerpo técnico. Era pícara y si uno pudiese interpretar, es como que hablen ahora, ¿no? Que eran los programas de esta noche, lo deben haber dicho Martín. En definición bien de goleador esa de Funemori, ¿eh? Sí, señor. Gana México por dos goles a cero. Alexis Vigal y Funemori, que está en la cancha desde el comienzo de este segundo tiempo, sigue siendo un monólogo. ¿Quién me dijo que tiene? La pelota la va a recuperar aquí la selección mexicana. A ver, el balón para el viejo Alvarado, abierto por izquierda, queda perfilado para sacar el centro. Lo va tapando el 22, Junis. Pelota adentro para que vaya otra vez Alvarado, que recibe contra la última línea, saca este centro. Le va a quedar a Gallardo. ¡Gol! 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 De México, lo hizo Gallardo de Zurda. El centro había sido de Alvarado. Junto al primer palo, un defensor iraquí despejó a donde estaba Gallardo, adentro del área, sin oposición. Y así como le vino, le pegó Jesús Gallardo para el 3 a 0. Gallardo marca su primer gol con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, cara externa del botín a zurdo. La asistencia fue de Alí Faer, el central que se la dejó regalada, perfecto, a punta de caramelo para meterla allí en la escuadra y anotar el 3 a 0 mexicano. No solo que se la dejó como asistencia despejando el centro, sino que no lo escuchó al arquero que le pegó un grito a Daniel porque era pelota de arquero. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué gol es de Gallardo? Sobrepite, ¿no? Hay que ponerla allí donde la puso. Hemos visto hoy... Tantas veces lo hemos dicho, Gallardo. Gallardo, Gallardo, digo... ¿Cómo? Gallardo el bueno. Jesús. El nuestro. No, no, el nuestro. No, no. Jesús Gallardo a veces parece jugar mejor en selección que en su equipo Monterrey. Se potencia en el equipo. Y volvemos a repetir, ataca mejor de lo que defiende, ¿no? Eso es algo que se le viene señalando desde que jugaba en Pumas. Y coincido con el méxico, todo se genera en una galopada por la parcela izquierda de Uriel Antuna. La Gallardo remata muy bien y manda el fierrazo que entra pegado al travesaño para el 3-0. Descubrimiento de Osorio. Pasó Álvarez. Aquí viene Álvarez. Deja la pelota, insiste la selección mexicana. Se la tira atrás. ¿Era Álvarez? No lo vivía. ¿Era? Antuna. Antuna, perdón. Los locales. Otra vez el simple hecho de intentar jugar hacia adelante, de desequilibrar, de... ¿No? Lo decía, regresó un par de ocasiones al lugar original, Alvarado. Alvarado ya se equivocan porque le ponen prácticamente dos, le bajan. Visores, visores polacos. Llega otra vez Sánchez, le ha pegado. Tinto, pero bueno, se lo entregan muy poquito. Le juegan al Mago, Talavera arriesgó demasiado con Romo. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡No!